El Teniente Coronel Álvaro Ramírez, quien es el comandante del Distrito Número 8, nos habla acerca de un importante operativo que se hizo aquí en el municipio de Chía y que dio importantes resultados. Bueno, el comando del Distrito de Policía Chía quiere dar un parte a toda la ciudadanía de esta población de un allanamiento que se realizó en el barrio 20 de Julio por personal de LASI JIN, LASI Pol, donde un trabajo después de tres meses de una ardua investigación puede o nos da como resultados 135 celulares incautados, 80 relojes para dama y caballero, 250 accesorios para celulares, dos computadores portátiles, tres cámaras fotográficas, un equipo de comunicación, 100 gramos de bazuco y 100 gramos de marihuana. Como muy bien es sabido por ustedes, teníamos en este punto este sitio que estaba como un mito, teníamos nosotros como mito de inseguridad donde se estaban expendiendo estos alucinógenos y que como lo dije en un principio, gracias a la labor de la policía, de LASI JIN de investigación, se pudo capturar una persona que en este momento está siendo judicializada por este delito. El alcalde Guillermo Varela habla de la colaboración de la ciudadanía para obtener importantes resultados como estos. Bueno, tiene un impacto muy positivo porque veníamos desde hace mucho tiempo recibiendo quejas de los ciudadanos en cuanto al avance del microtráfico en el municipio. Con SIGIN y con SIPOL, con la inteligencia del municipio, ya se venía trabajando en procura de llegar a estos nichos de expendio y me parece muy oportuno que esta buena noticia estando a la ciudad para continuar con este proceso en que ha venido trabajando juiciosamente el gobierno nacional, departamental y por supuesto nosotros a través del municipio de Chía. El alcalde Guillermo Varela también habló de la posibilidad de continuar con registros automotores que no solamente salgan del municipio, sino también a los que entran al municipio de Chía. Lo estamos haciendo y recientemente en una reunión que tuve también con el comandante del ejército estamos buscando la posibilidad de volver a unos tiempos anteriores de hacer registros y control en vehículos que ingresan al municipio de Chía y en la periferia también con la presencia del ejército nacional y en el municipio de Chía haciendo registro y control con los ciudadanos. Es la única manera de poder detener a estas personas, de poder buscar sus documentos, de poder confrontar antecedentes y mirar quiénes son los que están llegando al municipio de Chía particularmente en fines de semana cuando hay una gran proliferación de visitantes a los diferentes corredores turísticos y gastronómicos de la ciudad.